Bienvenidos! ¡Buenos días! ¡Pues buenos días! El estudio de intrusos ¡Buenos días! ¡Intrusos! ¡Intrusos! ¡Muñete! ¡No! 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 ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! la gente cree que todo el atletón es falso que nosotros no andamos pegando nosotros no sabemos camarógrafos periodistas son bravos un quincho en un canal es muy peligroso es que es claudia te llaman por allá con roberto ahí está entrando ¡Tío! ¡Rafa! 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 ¡Bienvenido a Cinturco! ¡Rafa! ¡Rafa! ¡Revolviendo lalang! ¡No! ¡No! ¡Rabiertito! 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 ¡Cuidado, Feo, no se vaya a caer! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Oye, Claudia, ¿para qué lado estamos? ¿Te invitamos a tu matrimonio, no? primero bienvenidos a esta casa llena de amigos la verdad después que se vayan los pelotones tenemos una sorpresa querida alejandra a todos los animadores presentes decirle que soy la voz en off imagínate esto que te lo preparé especialmente para ti todo el mundo arriba dice en el paro de la serena depende la hora del día no hay imágenes de hecho mis inicios hay amor oye era como de pelo bien largo y así como más niñas seguro rafa Chiquillos, ¿les puedo pedir un poco? ¿Pueden mandar a pausa, por favor, para el Muy Buenos Días? ¡Vamos, a la pausa! 3, 2, 1... ¡Nos vamos a una pequeña pausa comercial! ¡No te cambies de Muy Buenos Días! ¡Muy Buenos Días! ¡Muy Buenos Días! ¡Muy Buenos Días! ¡Muy Buenos Días! ¿Qué pasa, tío? ¿Estamos al aire? ¡Estamos al aire! ¡Lindos! 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 ¡Arriba! ¡Lindos! ¡Eso! ¡Todos juntos en intrusos! ¡Vamos Rigio! ¡Ponle bueno papito! ¡Ponle! ¡Espera por tu niño! ¡Tudo! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡El tesoro de Chile es la deletón! ¡Una y otra moneda! ¡Dillete de luca o lo que pueda! ¡Sobre lo mismo si tú no haces! ¡Sino de bocita con fe que nace! ¡Una silla para un niño tal vez! ¡Una esperanza para una mujer! ¡Lo más importante y aquí pararé! No hablo de dinero, yo hablo de fe, porque esto es el abrazo de todos, vamos con teletón, abracemos la inclusión, y ahora tú levanta la mano y grita compasión, que el abrazo de todos se llama teletón, abracemos la inclusión, y ahora tú levanta la mano. Y ahora tú levanta la mano y grita compasión, que el abrazo de todos se llama teletón, abracemos la inclusión, y ahora tú levanta la mano. Empezando acá, la gente que nosotros siempre conversamos, pero te queremos mucho, obviamente, estamos en buena onda, porque hay causas que son más importantes que cualquier otra cosa, ¿no, Rafa? Bueno, absolutamente, solo entretención, solo farándula, la teletón es una cosa extraordinaria, habla de la rehabilitación, de cambiar una vida. Hoy día hablamos de personas con situación de discapacidad que son individuos, en situación de derechos, de deberes, no es el asistencialismo que lo veíamos de otra manera. Entonces, cuando estamos aquí en un programa farándula, estamos en las noticias, estamos en todas partes. La teletón supera cualquier medio de comunicación, supera la televisión, supera la radio, nos supera a todos por creces. Porque lo que hacen, no sé, tu hija, lo que hacen todos los niños de la teletón es una clase magistral de voluntad, de esfuerzo, de sacrificio, y el resto, nosotros solamente intentamos en la medida de nuestras posibilidades de empujar, apoyar. Y aquí estamos, ¿qué? ¡Estamos empujados! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Y punto perroca! ¡Y punto perroca! ¡Y punto perroca, hombre! Y ojalá que empujemos fuerte para que la cosa camine y ya. Pero, no, no se preocupen por eso, aquí estamos. Oye, me encanta. Y que por eso mismo quiero pedirle a todos que nos demos un gran abrazo. ¡Sí! ¡El abrazo de su acción! ¡El abrazo de todos! ¡El abrazo! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Vamos!